hola de nuevo amigos de youtube soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review donde les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora el que vamos a revisar en este momento es un un automóvil grande así es hace tiempo que no me tocaba un automóvil grande y el turno esta vez es para el lamborghini countage año 1988 edición burago y bueno dejó en la mesa la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver este hermoso auto deportivo clásico como pueden ver esta unidad de este color negro y tengo otra unidad más de este otro pero en color rojo y que está enchulado para correr tal como les dije este pertenece a la marca italiana lamborghini una marca muy prestigiosa de automóviles deportivos hasta ahora aquí en chile hay muy poco el lamborghini hay muy poco la modelo lamborghini aquí en chile pero bueno como pueden ver entre sus detalles podemos ver sus luces ahí pueden ver voy a hacer un acercamiento pueden ver también el logo de lamborghini el tradicional logo del toro de lamborghini su el lugar donde se le pone la placa patente podemos ver aquí su limpia para brisas ahí también podemos ver además sus puertas se abren se abren hacia arriba como la gran mayoría de los vehículos de lamborghini podemos ver ahí que tiene el volante la palanca de cambio el freno de mano los asientos del conductor y de la acompañante si nos damos vuelta también podemos ver más detalles como por ejemplo la radio hasta los pedales todo lo que entienden de este auto y además el cofre con el que se oculta el motor también se puede abrir y nos revela el motor podemos verlo ahí un gigantesco y poderoso motor debe tener como ciento como trescientos cuarenta centímetros centímetros cúbicos tiene tiene una gran cilindrada este vehículo podemos ver también su spoiler además podemos ver que la las ruedas los ejes de la rueda delantera tienen movimiento y aquí más detalles por ejemplo la patente dice m o 983 también podemos ver su tubo de escape sus luces de freno hay otro logo del toro de lamborghini también dice juntas muy muy lindo este auto el único problema es que nos gira perfectamente por qué esto es lo que pasa que así a ver a ver tengo que hacer unos ajustes para que no suene parece que tiene la parece que tiene algo dañado y por eso no rueda perfectamente parece que tiene los ejes dañados bueno no ya no rueda perfectamente está un poco viejito este este lamborghini parece que la esta rueda es la que tiene problemas bueno disculpen por eso bueno para recomendar este vehículo si alguien desea adquirirlo pueden comprarlo si lo ven si lo ven a un buen precio ya sea en el persa vio vio en internet comprenlo así que yo se lo recomiendo cien por ciento este vehículo este automóvil deportivo es cien por ciento recomendable así que si alguien desea adquirirlo pueden adquirirlo se lo recomiendo también además a todos los fanáticos de la marca lamborghini porque para mí lamborghini junto con ferrari macerati porche o mclaren o corvette o cualquiera cualquier otra marca deportiva para mí es una de las mejores del mundo así que yo ya les dije se lo recomiendo cien por ciento este vehículo bueno ya no tengo nada más que decir sólo espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review que estén todos bien cambio y fuera chao